Hola, ¿qué tal? Muy pero muy buenas tardes, qué alegría saludarlas. ¿Cómo les fue en sus ministerios durante esta semana? Nos da mucha ilusión saber que dentro de poco nos volveremos a ver en la presencialidad. Con algunas nos vimos hace poco en nuestro congreso del movimiento femenino, que disfrutamos durante dos fines de semana seguidos. Hemos recibido sus testimonios y experiencias de lo que Dios ha hecho. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros al prepararlo. Pues bien, ¿qué les parece si le damos la bienvenida al protagonista de esta tarde? Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchísimas gracias en esta tarde porque nos permites acercarnos delante de ti. Deleitarnos en tu presencia, Señor, correr a tu encuentro, Padre Celestial, ocultarnos, guardarnos, habitar en tu presencia, Señor, estar allí, Señor, saber que nuestra vida está esculpida en tus manos, saber que aún, Señor, tú sabes cuántos cabellos hay en nuestra cabeza. Gracias, bendito Dios, porque eres tú el que edificas nuestra vida. Permítenos entonces, Señor, entender tu propósito, tu palabra, permítenos deleitarnos, porque es contigo que somos completamente felices. Es contigo, papá, donde tú tratas mi vida, mi corazón. Te damos esa libertad, Espíritu Santo, para que actúes, para que hables, para que masajeen nuestro corazón. Muchísimas gracias por este momento y delante de ti nos queremos quedar en acción de gracias. Amén y amén. Mujeres, hay muchos motivos por los cuales damos gracias a Dios. Su palabra dice en Santiago 5.3, si alguno de ustedes está afligido, que ore. Si alguno está contento, que cante alabanza. Entonces, hoy hagamos uso de esta herramienta tan poderosa, la alabanza. Y como siempre, en compañía de nuestra agrupación musical, de nuestra familia, de la ICT, Renuevo. Un abrazo gigante y bienvenidas a esta, su reunión de damas. Vamos a tener un tiempo muy especial en la presencia de Dios. Cerremos nuestros ojos. Amado Padre, te damos gracias por este tiempo. Hoy podemos acercarnos a tu presencia, sabiendo que tú eres nuestro sustento, tú eres nuestra fortaleza. La palabra de Dios dice, y le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos, Señor? Si tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios de Dios. Hoy queremos entregarte nuestra vida, entregarte todo lo que somos a ti, Señor. Vamos a decirle, te amo simplemente por lo que eres tú. No tengo tiempo para otra cosa que no seas tú. Te lo juro. Tú eres la vida y a la mía tú le das sentido. Yo quiero ser como tú. Hasta el último rincón mi anhelo es llevar tu amor Que el mundo vea que fuiste a la cruz llevando su dolor Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo Yo quiero ser como tú ¡Vamos a decirle! Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que me tenés a ti Solo vine ahí esta vez Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que me tenés a ti Enséñame a vivir Grande que mi vida solo a ti Hasta el último rincón mi anhelo es llevar tu amor Que el mundo vea que fuiste a la cruz llevando su dolor Mi legado es eterno, yo quiero engrandecerlo Yo quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Solo tengo una vida que invertir Cada respiro que me tenés a ti Solo vine ahí esta vez Solo vine ahí esta vez Yo no tengo una vida que invertir Cada respiro que me tenés a ti Yo no tengo una vida que invertir 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 Solo tengo una vida que invertí Cada respiro Enséñame a vivir Dándote mi vida Enséñame a vivir Dándote mi vida Enséñame a vivir Dándote mi vida Solo a ti Que bueno es entregarte nuestra vida a ti Señor Que bueno es poder disfrutar de tu fidelidad Y tu misericordia Cierra tus ojos Y acerquémonos a Dios Amado Dios de los cielos te damos gracias En esta tarde Porque sabemos que cada dificultad y adversidad Podemos colocarla delante de tu presencia Para ver delante de ti milagros, prodigios, sanidades Solo tú tienes el poder Señor Para actuar Solo tú tienes el poder Para hacer las cosas Que humanamente son imposibles Esa es la fe de los milagros Ver como tú abres el mar en dos Ver como experimentamos Tu provisión Tu provisión De manera sobrenatural Ver como experimentamos la sanidad y la pertenencia Y ver como experimentamos tu protección Aún en medio de las pruebas Cántale a Él Me pasaste por el fuego Ensayaste tú mi vida Me pasaste por las aguas Has limpiado Has limpiado mis heridas Tú pusiste dura carga A veces creí que no podría Hoy entiendo fue tu mano Que siempre vio mi vida Que siempre vio mi vida Te miro Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Hoy el tiempo ha pasado Tú has sido mi amparo Hoy entiendo que mis tiempos Descansan en tus manos Fuiste agua Fuiste agua Fuiste abrigo Compañía en el olvido Pero siempre fue el corazón Tú eres mi fiel amigo Aunque a veces no te miro Que siempre estás conmigo Y solo así es fácil Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Tú siempre estás conmigo Solo en tu presencia Señor Puedes descansar Por algo Rey de mi, mi cielo Rey de roca, mi castigo Torre fuerte Me ayuda a ti Si estás viviendo una crisis Y es que hoy Dios toma el control Entrégale a Dios en contra de tu vida Y es que Dios Soy ministro de tu corazón Que te proteja Hoy entiendo que mis tiempos Descansan en tus manos Gracias te damos Señor por este tiempo Por tu fidelidad y tu misericordia En el nombre de Jesucristo Amén Luego damitas Bueno damitas Bueno damitas Luego de este tiempo tan especial La presencia de Dios Vamos a seguir Y vamos a dejar que Dios Siga hablando A nuestro corazón Qué maravilloso mujeres Poder alabar a Dios Con todo el corazón Ahora quiero invitarles A que lo hagamos Y que nos deleitemos Con los testimonios Tan especiales Desde ICT Houston Está Lida Moreno Que nos quiere contar Su testimonio Sobre el Congreso de Damas Bienvenida Lida Pertenezco a la ICT Texas En Estados Unidos Hoy quiero compartir con ustedes Mi testimonio Del Congreso de Damas Fue un testimonio De gran bendición Para mi vida En el cual el Señor Nos lleva A volver a ese diseño Del águila Dejar de Ser unos polluelitos Unas gallinitas Y extender nuestras alas Dejar las inseguridades A un lado Dejar el pasado A un lado E identificarnos con Él Y con su palabra Identificarnos Con la misión Con la cual Él nos ha traído A esta tierra Doy infinitas gracias Porque este Congreso Me ha enseñado Muchas herramientas Que inmediatamente Puse en práctica Para ver la gloria De Dios En mí En mi familia En los que están A mi alrededor También El identificarme Con Cristo Independiente De la trayectoria Que haya tenido Llevé Llegué al punto De pedirle Perdón al Señor En el Congreso Porque Permití Que las circunstancias Otras personas Dañaran la personalidad Que Él estaba creando En mí Y este Congreso Trajo a mi vida Muchos recuerdos De los cuales yo Me agradaba Con Él Y quiero volver a hacerlo Lo sigo haciendo Lo seguiré haciendo Y volver a ese diseño Original Que Él tiene Para mí Que Él tiene Para mí como mujer Como madre Como esposa Como amiga Como sierva Como discípula Como líder De acá También Del ministerio El cambio Me enseñó El Señor Que empieza En mi mente Para cambiar Mis emociones Para cambiar Mis comportamientos Les invito Para que cuando Ustedes tengan La oportunidad De asistir A un congreso Lo hagan Sin temor Siempre Vamos a tener Las herramientas Un lineamiento En este año De la obediencia Para continuar Dios les bendiga También Yajaira Flores Desde el ministerio De ICT Houston Nos quiere contar Su testimonio Bienvenida Yajaira Hola a todos Mi nombre es Yajaira Flores Pertenezco a la familia ICT De Texas La ciudad de Houston Y acabo de participar En el congreso De Dama Mujer C Libre Y solamente Tengo palabras De agradecimiento Porque fue un congreso Que impactó mi vida En todas las áreas Tanto física Emocional Espiritual Y realmente No hubo ningún Desperdicio Desde el comienzo Del congreso Hasta el final Fue un gran banquete Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron involucradas Y fue un congreso Revelacional Y lleno de mucha sabiduría Para mi vida En el cual No solamente Terminó el domingo Sino que se nos fueron Asignadas tareas Que hasta ahora Estamos realizando Y de mucha oración Por parte De nuestros líderes Y para contarle testimonio Todavía sigue hablándome Todos los temas Pero hasta en momentos De oración Con la líder Viviana Se me revelaron Unas inseguridades Que me impactaron De verdad De verdad Me siento amada Y cuando un congreso Me mueve Me mueve Me desafía Y me llena información Me siento contenta Y amada por el Señor Los quiero mucho Familia Estuvimos en un tiempo De oración Muy especial Con nuestras líderes Con las misioneras Las paulinas Todas unidas Como una familia Orando por vencer Nuestras inseguridades ¿Cómo les fue? Estoy segura Que fue un tiempo Muy pero muy especial Mujeres recuerden Que continuamos Con nuestros congresos Virtuales Las siguientes fechas Son Congreso involucrados PEC Del 3 al 5 Y del 10 al 12 De septiembre Congreso involucrados Alfa y Omega Del 17 al 19 Y del 24 al 26 De septiembre Uno de los lenguajes De nuestra familia Es el lenguaje social Tenemos entonces El congreso De primero país Del 1 al 3 de octubre Y por último Del 8 al 10 de octubre Tenemos un congreso Para todos los hombres Nuestros esposos Congreso de varones Hombres de obediencia Si ustedes necesitan Ver al detalle Estas fechas Del congreso Del segundo semestre Del año Pueden ingresar www.soict.org Mujeres Si estos programas Han sido útiles Para nuestra vida Te invito A que le des click Al botón Con la manito Hacia arriba Dale me gusta También puedes Suscribirte En este preciso momento Al canal Activa la campana Para que llegue A tu dispositivo Todas las notificaciones De nuestra parrilla De programación De este canal Soy Zed Tengamos en cuenta Nuestros programas Para esta semana Que será Una semana virtual De lunes a viernes Teoterapia y meditación A las 5 de la mañana Abre los cielos El día viernes Con el especial Que el líder Nos ha venido compartiendo A las 9 de la noche Martes Reunión de parejas 7 de la noche Miércoles Reunión para profesionales Y empresarios 7 de la noche Jueves 3 de la tarde Nuestro ministerio De damas Y a las 7 Los jóvenes Del MJC Viernes Reunión para todos Los universitarios Alfa y Omega 7 de la noche Sábado 10 de la mañana Nuestros niños Y la reunión Para toda la familia Raíces 5 de la tarde Que este fin de semana El líder Nos dará un anuncio En vivo Y en directo Súper importante Los domingos Tenemos un podcast Un audio semanal Que lo puedes encontrar En Spotify O Soundclam Una píldora espectacular Que el líder Nos ha venido compartiendo Hace varios años atrás También pueden ingresar A nuestras redes sociales Oficiales Facebook Soy ICT Instagram Soy Raya El Piso ICT Donde a diario Publicamos cada una De nuestras actividades Y están también Las redes De nuestro líder Saidi Facebook Instagram Y Twitter Saidi Moraku Mujeres Les cuento que hoy Iniciamos una nueva temática Los enemigos Una bendición inesperada Vamos a ver La manera Como Dios Usa a nuestros enemigos Para que ustedes y yo Seamos bendecidas por él Así es que Líder Damos gracias a Dios Por edificar nuestras vidas Con este ministerio virtual De damas En cada una De las temáticas Seguramente Esta no será la excepción Así que Bienvenida líder Tenemos papel y lápiz Listos para estudiar Todo lo que Dios Ha preparado Para hoy Muy buenas tardes Bienvenidas A este Nuestro tiempo especial De todos los jueves Para nosotras las mujeres Sea la oportunidad Para que dispongamos Nuestro corazón Y así Poder recibir Lo que Dios tiene Para cada una No cabe la menor duda Que cuando disponemos Nuestro corazón Siempre vamos a encontrar Respuestas En la presencia De Dios El día de hoy Empezaremos Una serie De temas Denominado Los enemigos Una bendición Inesperada Vamos a ver la manera Como Dios Usa nuestros enemigos Para que ustedes Y yo Seamos bendecidas Por él Todo aquello Que nos causa Ansiedad Quizás Que nos causa Afán Sozora Incertidumbre Por la carga Que nos generan Nuestros enemigos Debemos entregarla A Dios Para que nuestra mente Pueda entender El poder Que tiene Dios Ese poder Para usar A los enemigos Para una bendición Inesperada En nuestras vidas Todas nosotras Sabemos que Dios Es un Dios Omnisciente Omnipresente Y omnipotente Todas sabemos Que Dios Es todopoderoso Sabemos que Dios Obró milagros En la Biblia Que Dios Es un Dios De poder Si Dios quiere Nos puede dar Su favor Y puede hacer El milagro Que quiera En nosotras Dios nos puede sanar Nos puede bendecir Nos puede restaurar Nuestro matrimonio Puede restaurar La vida De nuestros hijos Entre muchas bendiciones Que podemos recibir De parte de Dios A través De su poder Sobrenatural He orado Y bendecido Personalmente A muchas mujeres En diferentes circunstancias De salud Que luego Me han compartido Maravillosos testimonios De sanidad En sus vidas Porque Dios Escogió sanarla Otras mujeres Que quizás No han sido sanas No porque Dios No puede hacerlo Quizás porque Aquellas mujeres No han recibido La sanidad física De parte de Dios Porque aún No han tomado La decisión de fe De creer en Dios Y hacer Conforme Dios Nos demanda En su palabra Otras mujeres Que no podían concebir Me han pedido Que oren por ellas Y hoy Han podido concebir En medio De ese vientre Infértil Y me han contado Muchos testimonios Y muchas de aquellas mujeres Que me han compartido Sus testimonios Quizás hoy Me escuchan Detrás de estas cámaras Otras mujeres Me han dicho Líder Aún no puedo concebir En mi vientre En aquellas mujeres Falta algo Que Dios necesita Para poder operar Ese milagro Hay momentos Que Dios Quiere bendecirnos Pero nosotros O nosotras Somos las que Limitamos Esa bendición En Dios Porque nuestra Condición humana Es demasiado Limitada Y pensamos Que todos los ingredientes Tienen que estar Ahí Prestos Para recibir La bendición Que tiene que estar De acuerdo A nuestras condiciones Para que Dios Opere el milagro Dios no se limita A nuestras condiciones Humanas Cuando de bendecir Nuestra vida O de formarnos Se trata Y recordemos Lo que nos dice La palabra de Dios En Eclesiastes 11.5 Como tú no sabes Cuál es el camino Del viento O como crecen Los huesos En el vientre La mujer encinta Así Ignoras La obra de Dios El cual Hace todas las cosas En este pasaje Bíblico La palabra de Dios Nos reafirma Que nosotras Ignoramos La obra de Dios Ignoramos Su poder Ese poder Para bendecirnos Pensamos Que los tiempos No son los de Dios Si no son los tiempos Nuestros Pensamos Que todos los ingredientes Tenemos que ponerlos Sobre la mesa El problema Con todo esto Es el siguiente Que nuestros tiempos No son los tiempos De Dios Dios no solamente Usa A nuestros amigos Y seres amados Para bendecirnos Dios también Usará A nuestros enemigos Para bendecirnos De una manera Inesperada Por esa razón El primer punto Del día de hoy Que vamos a ver Es cómo debemos ver A nuestros enemigos Y veamos la definición De la palabra Enemigo Es cualquier cosa O persona Que te dé la contra Persona que se opone A alguien O a algo Dios Puede usar cualquier cosa O cualquier persona Que en este momento De nuestras vidas Nos esté dando contra Para bendecirnos Es decir Aparentemente Nos esté haciendo daño Dios usa Nuestros enemigos De una manera Inesperada El mundo se encuentra Ante una pandemia Y todo nuestro tiempo O todo nuestro calendario Del año pasado Y de este año Lo echamos a la basura Podríamos pensar Quizás Porque hemos vivido En medio de una pandemia Llena de dificultades Toda la planificación Que teníamos Quizás Como vacaciones familiares Metas económicas Metas laborales Propuestas Académicas Bueno Cualquier objetivo Que nos hayamos planteado En el año pasado Oeste Lo echamos a la basura Porque no pudieron cumplirse Por la pandemia Y las limitaciones De este Es decir Que dentro de nuestro calendario Y dentro de nuestro tiempo Las cosas no pudieron funcionar Como habían sido planificadas Muchas personas Se burlaban del año 2020 Sacaron cantidad de memes A mí me llegaban Se escuchaba que el 2020 Sería un año de maldición Pero ¿Qué tal? ¿Qué tal si Dios usa A nuestros enemigos Como sus herramientas Para bendecirnos De una manera inesperada? Me encanta la palabra de Dios Donde miramos la vida de José José recibió un sueño de Dios José recibió un propósito de Dios Mujeres Cada una de nosotras Hemos sido creadas por Dios Con propósitos especiales Si hay algo que siempre Les digo a las personas Es que todos los seres humanos En Dios Siempre vamos a tener Un propósito de vida La palabra de Dios No lo ratifica Desde el mismo momento De nuestra concepción Dios estaba Tejiendo nuestras vidas Como lo dice El Salmo 139 16 Mi embrión Vieron tus ojos Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar Una de ellas En este pasaje Bíblico La palabra de Dios Nos hace énfasis A dos cosas Muy importantes Que se fueron formando Desde mucho antes Del vientre De nuestra madre Y dice Mi embrión Vieron tus ojos Nuestro cuerpo Fue formado por Dios Cada una De nuestras Fortalezas físicas O de nuestros atributos físicos Son un regalo De parte de Dios Pero más adelante También dice su palabra Y en tu libro Estaban escritas Todas aquellas cosas Que fueron luego formadas Sin faltar Una de ellas Dios formó Toda nuestra vida Con un propósito Pero así lo había escrito Es decir Dios diseñó Nuestras vidas Con un fin Y con un propósito Especial Por lo tanto Nada En su vida Ha sido al azar Ni en mi vida Tampoco Entonces Dios No creó Ninguna mujer Para decir Ay ¿Para qué te creé? O sea ¿Para qué pude Crear a Zaid y Mora? Dios no está pensando En eso Dios no está pensando Es que cometí un error En crear a Zaid No sé cuál es tu propósito Pero no Dios creó toda vida A su imagen Y semejanza Dios creó toda vida Con un propósito Así como Dios Tuvo un propósito En la vida de José Dios tiene un propósito En su vida Y también En mi vida No siempre Dios Usará los buenos tiempos Y a los amigos Para bendecirnos Dios también usará A nuestros enemigos Para bendecirnos De una manera Inesperada Dios usará la crisis Las pruebas Los problemas Las dificultades Entre muchas situaciones Difíciles Para bendecirnos De una manera Inesperada Cuando hablamos De una bendición Inesperada Recordemos el pasaje Bíblico En Éxodo 14 Del 10 al 16 Y cuando Faraón Se hubo acercado Los hijos de Israel Alzaron sus ojos Y aquí Que los egipcios Venían tras ellos Porque Lo que los hijos De Israel Temieron en gran manera Y clamaron a Jehová Y dijeron a Moisés No había sepulcros En Egipto Que nos has sacado Para murmurar En el desierto Porque has hecho Así con nosotros Que nos has sacado De Egipto No es esto Lo que te hablamos En Egipto Diciendo Déjanos servir A los egipcios Porque mejor Nos fuera servir A los egipcios Que morir nosotros En el desierto Y Moisés Dijo al pueblo No temáis Estad firmes Y ved la salvación Que Jehová Hará hoy con vosotros Porque los egipcios Que hoy habéis visto Nunca más Para siempre Los veréis Jehová peleará Por vosotros Y vosotros Estaréis tranquilos Entonces Jehová Dijo a Moisés Porque clamas a mí Di a los hijos de Israel Que marche Y tú Alza tu vara Y extiende tu mano Sobre el mar Y divídelo Y entre los hijos de Israel Por el medio Del mar en seco En este pasaje bíblico Que quizás hemos escuchado Algunas veces Y que también Conocemos el desenlace Sabemos que al final El pueblo de Israel Atraviesa El mar rojo En seco Pero en esta situación Podemos apreciar Varias cosas El pueblo de Israel Se sentía acorralado Hay situaciones Que hoy podemos estar viviendo Sobre todo Donde podemos sentir Que hay personas Que nos quieren hacer daño Y que nos tienen Como dice el dicho popular Contra la espada Y la pared Preguntémonos ¿Cuál fue la reacción Del pueblo de Israel? Y nos dice En la crisis Muchos murmuraban Y se quejan El pueblo de Israel Tomó la decisión De quejarse Incluso De murmurar Y cuestionar El plan Y el propósito De Dios La angustia Se apoderó de ellos Aunque su líder Moisés Les decía Que se calmaran Que confiaran en Dios Ellos no lo escuchaban Y reaccionaron Equivocadamente Muchas Sobre espiritualizan Todo En momentos de crisis Eso es una Gran realidad Muchas Mujeres Sobre espiritualizamos Todo En momentos de crisis Con esto No digo Que no tengamos Que orar Que no tenemos Que buscar a Dios Y buscar su dirección Obvio que sí Dios hasta le llama La atención A Moisés Cuando le dice ¿Por qué clamas a mí? De a los hijos de Israel Que marchen Es decir La orden Era muy clara Y ellos ya sabían Lo que debían hacer El pueblo de Israel Tenía que obedecer Porque era la dirección Dada por Dios Ellos sabían Lo que tenían que hacer Y quizás Muchas mujeres Saben Lo que tienen que hacer Pero le siguen Preguntando a Dios Piden señales Cuando Dios Ha sido muy claro Y contundente Hay que marchar Hacia la tierra prometida Pero siguiendo Con nuestro tema Y para profundizar Cómo los enemigos Son realmente Una bendición Inesperada Veamos el segundo Punto De esta tarde José Un hombre Que vio la bendición En medio De la adversidad La Biblia nos dice Que José Tuvo un sueño Y en este sueño Dios le dijo José Tú vas a ayudar A tu familia Vas a salvar A tu familia Dios le dijo José Aunque tus hermanos Un día te vendieron Como esclavo Aunque tus hermanos Querían matarte Tú los vas a salvar José Aunque tú seas El menor de tus hermanos Ellos un día Van a servirse de ti Y José Por supuesto Le contó ese sueño A sus hermanos Ellos lo miraron Como su enemigo Los hermanos Vendieron a José José estaba en un pozo Y de ahí Lo vendieron A la esclavitud La palabra de Dios Nos enseña Que José Fue llevado A Egipto Que José Estaba rodeado Por sus enemigos Imaginémonos Un joven Rodeado por sus enemigos Toda la vida Toda la vida Que José había planificado No se iba a desarrollar A su tiempo Pero recordemos Que no son nuestros tiempos Son los tiempos De Dios Que son perfectos El enemigo Nos enseña Quizás Con mucha facilidad O nos engaña Con mucha facilidad Frente a los tiempos De Dios Y a nuestros tiempos Y pensamos Que solamente Porque algo No se cumplió En nuestras vidas Y a nuestro tiempo No se va a cumplir Eso es un engaño Del enemigo Pero las cosas Y el mundo No corren Y giran Alrededor de mi tiempo O alrededor de su tiempo A veces Dios Permite la crisis La prueba La dificultad El problema Para que su tiempo Perfecto Llegue La bendición Inesperada Y veamos Lo que nos dice Génesis 39 Del 1 al 2 Llevado pues José a Egipto Potifar Oficial de Faraón Capitán de la guardia Varón egipcio Lo compró De los ismaelitas Que lo habían llevado allá Mas Jehová Estaba con José Y fue varón próspero Y estaba en la casa De su amo El egipcio En este pasaje bíblico Podemos evidenciar Que Dios permitió Que José estuviera Rodeado por sus enemigos Odiado por sus hermanos Viviendo En una tierra Extraña Y lejana Pero Dios estaba con José En medio de sus dificultades Y de sus enemigos José estaba rodeado Por sus enemigos José estaba rodeado Por la crisis Por las pruebas Por las dificultades Por los problemas José En medio de sus enemigos Fue bendecido por Dios De una manera Inesperada Las dificultades Y los problemas De la misma manera Como nuestros enemigos Y todos los que nos atacan O nos permiten Que ver Con nuestros ojos Que sus rostros Son desfigurados Por las bendiciones De Dios Para ustedes Y para mí Un día Terminan siendo usados Por Dios Para bendición De nuestras vidas De manera inesperada Nadie puede Para los propósitos Y las bendiciones De Dios En su vida Y en mi vida Es muy importante Tener de presente Que los hermanos De José Consideran a José Como su enemigo Mujeres Aunque haya mucha gente En contra de nosotros Cuando Dios estaba A nuestro favor Ningún enemigo Ninguna palabra negativa Ninguna mentira Ninguna crítica Ninguna murmuración Ningún señalamiento Ningún rostro desfigurado Puede hacernos afrenta Porque Dios está con nosotros O sea No nos preocupemos por eso Cuando alguien No está a nuestro favor No nos preocupemos Porque Dios Va a estar con nosotros Porque Dios Está en todos lados Dios conoce su corazón Y mi corazón Dios conoce su siembra Y mi siembra Dios conoce mis intenciones Y sus intenciones Porque Dios Es un Dios omnisciente Omnipresente Y omnipotente Dios está en todo lugar Y Dios está enterado De todo Dios puede usar A nuestros enemigos Para una bendición Inesperada Porque Dios Es todo poderoso Dios todo Lo puede hacer Mujeres Preguntémonos Cuando José vivía Con su familia Y Dios le dio Un propósito Y le dio Digamos Un sueño a José El propósito Y el sueño de Dios No se iba a cumplir En José En el lugar Donde José Se encontraba En ese momento De su vida Es decir En medio de su familia No se iba a cumplir El sueño Que Dios tenía Para José El propósito Y el sueño De José Se iba a cumplir Pero en medio De sus enemigos El problema nuestro Como humanos Es que pensamos Que las circunstancias Para bendición Tienen que estar De acuerdo A las mejores condiciones Que cada una De nosotras Creamos Por esa razón Siguiendo con nuestro tema Y para profundizar De cómo los enemigos Son realmente Una bendición Inesperada Vamos a ver Como tercer punto Nuestros tiempos Condiciones Y recursos No determinan La bendición De Dios Hay momentos En que Dios Usa cosas negativas En nuestras vidas Para bendecirnos Inesperadamente En esta crisis mundial Dios usa las dificultades Para bendecirnos José estaba en esclavitud José estaba en casa En la casa De un amo Más Dios Estaba con José El mundo En el cual estamos viviendo El día de hoy Son días Y tiempos diferentes Quizás hoy Los tiempos Son nuestras dificultades Nuestras crisis Nuestras pruebas Nuestros problemas La pandemia Para muchas mujeres Ha sido una enemiga El mundo gime Y pide por la normalidad Imaginémonos Que cada una De nosotras Fuéramos José Y nos encontráramos En Egipto En medio de una crisis En medio de una prueba De una dificultad De un problema Entre otros Y que cada una De nosotras Fuéramos Estuviéramos personificadas En José Y le oramos a Dios Diciendo Imaginemos que cada una Que ustedes y yo Somos José Dios Regrésame a mi tierra Regrésame Con mi padre Regrésame con mis hermanos Regrésame con mi familia Regrésame por favor Dios Mujeres Muchas veces Lo que ustedes y yo Pedimos a Dios No hace parte De los planes Y los propósitos De él para nosotras Quizás donde ustedes Y yo queremos estar No es donde Dios Se encuentra Y menos donde Dios Quiere llevarnos Para bendecir Aunque José No se encontraba Donde él quería Encontrarse Ahí es donde Dios Quería Que estuviera José Para formarse No era donde él quería Pero si era donde Dios Quería tenerlo Y por eso Dios Siempre estuvo con José Y nunca lo abandonó Dios estaba en un momento En medio de Quizás de una Gran dificultad Y una de las grandes cosas Que nos limita demasiado En la vida Es que no sabemos Reconocer lo siguiente Y eso era Donde Dios Se está moviendo No sabemos Reconocer Donde Dios Se está moviendo Para así Nosotras Movernos Donde Dios Está Y tener la certeza Que Dios Estará En cada momento De nuestras vidas La mayoría de nosotras Decimos Dios Yo estoy aquí Queremos que vengas Aquí No nos vamos a mover Hasta que tú Vengas a esto En lugar de decir Dios ¿Dónde te estás moviendo? ¿Dónde estás obrando? Y yo me voy A mover allí Y yo me voy A mudar Hacia donde Dios Está obrando Y un ejemplo De eso También lo deja Muy claro El pueblo de Israel Cuando atravesaba El desierto Este caso puntual Lo podemos observar En Éxodo 13 Del 21 al 22 Y Jehová Iba delante de ellos De día En la columna de nube Para guiarlos Por el camino Y de noche En la columna de fuego Para alumbrarles A fin de que anduviesen De día y de noche Nunca se apartó Delante del pueblo La columna de nube De día Ni de noche La columna de fuego En este pasaje bíblico Podemos evidenciar Que Dios terminó Guiando En el desierto Al pueblo de Israel En el día Lo hacía con una nube Y en la noche Los protegía Con una columna de fuego Y preguntémonos ¿Esto es normal? Obviamente que no El mundo pide normalidad Para que el Señor Jesús Regrese Lo que ustedes y yo Llamamos normal No son las cosas Que se necesitan Para que el Mesías regrese Para que el Mesías regrese Necesitamos ver Más de lo que estamos viendo Lo que llamamos hoy Una maldición Puede ser nuestra bendición Inesperada Dios quiere usar A nuestros enemigos Para bendecirnos El día de hoy Los tiempos diferentes Que estamos pasando En medio De esta pandemia Serán usados Para bendición Inesperada Del mundo entero Muchas veces creemos Que Dios solamente Puede bendecirnos Bajo circunstancias Ideales Pensamos de manera Equivocada Que Dios solamente Trabaja Cuando todo va bien José se encontraba En la cárcel En la prisión Y sin embargo La Biblia dice Más Jehová Estaba con José Dios puede bendecirnos Durante la crisis Las dificultades Los problemas Dios puede bendecirnos En medio De las murmuraciones De los señalamientos En medio De todos Esos rostros Desfigurados Que nos persiguen Dios nos puede bendecir En medio Y delante De todas Aquellas Personas Que nos han hecho daño Y aquellos Que han tenido Su rostro Desfigurado Por nuestras bendiciones Dios puede bendecirnos De forma inesperada Yo siempre me preguntaba ¿Qué hace Dios En medio De nuestros problemas? La respuesta A esta pregunta Es que Dios Va a desarrollar Su plan El plan En su vida Pero también En mi vida Muchas de nosotras Como humanas No nos gusta el cambio Nos resistimos Al cambio El problema De tantas de nosotras Es que Dios Se está moviendo Y nosotras Le estamos pidiendo A Dios Que retroceda Que haga algo A favor nuestro Dentro de nuestras condiciones Y Dios dice No Yo uso la crisis Dios dice Yo uso la prueba Los problemas Yo uso las dificultades Para bendecir Yo uso Esos rostros Desfigurados Que han quedado Marcados en tu mente Yo uso A tus enemigos Yo uso Los señalamientos Las críticas Para bendición De cada una de ustedes De una forma Inesperada Yo uso Todas esas situaciones Difíciles Para empujarte A caminar Donde jamás Hubiéramos caminado Eso es muy cierto Mujeres Personalmente Dios ha usado A mis enemigos Para bendecirme De una forma Inesperada Dios ha usado Esos rostros Desfigurados De hace 15 años Y los que aún Persisten Para bendición En mi vida Dios ha usado Las traiciones De mis seres amados Para bendecirme Dios ha usado A mis enemigos Y a mis detractores Para hoy poder estar Detrás de este atril Compartiendo con todos ustedes La palabra de Dios Y mi testimonio de vida Porque mis enemigos Los detractores Los rostros desfigurados Me han permitido Crecer espiritualmente Y reconocer que fueron Indispensables En mi vida Para mi crecimiento Y para aprender A depender Solamente Y exclusivamente De Dios Como una mujer De obediencia Y a no depender Absolutamente De nadie Las mujeres casadas Muchas veces No hemos entendido Los problemas Matrimoniales Que hemos tenido Pero si hoy Los miramos De acuerdo a lo que Estamos viendo En esta tarde Fueron esos enemigos Fueron esas dificultades Fueron esas crisis Ese dolor Fue la infidelidad Fue el repudio sexual Fue el maltrato Fue la indolencia Entre muchas otras cosas Que pasamos En un matrimonio Que nos han impulsado A buscar a Dios Y a depender Solamente de Él Fueron las dificultades Matrimoniales Las que hoy Nos hacen unas mujeres Renovadas en Dios Fueron las crisis Las que nos han permitido Entender el matrimonio Con la lucidez mental Y responsabilidad espiritual Delante de Dios Pero por otro lado Muchas mujeres casadas Se han quedado En el dolor De la desilusión De la decepción Y la traición Están perdiendo el tiempo Porque no han querido Entender Que esos sufrimientos Fueron una excusa De Dios Para bendecirnos De una manera Inesperada Hoy quizás Hay muchas mujeres Que podemos entender Que Dios ha usado La crisis matrimonial Para bendecirnos Inesperadamente Porque fue en medio De esa crisis En medio de los problemas De las dificultades Que nos pudimos Acercar a Dios Los enemigos Son la bendición Para nuestra vida Esa bendición Inesperada Lo que usualmente Llamamos una desilusión Lo que llamamos Una pérdida Una decepción Una traición Termina siendo Una gran bendición Inesperada Para nuestras vidas Un amigo Que nos traiciona Un esposo Que nos traiciona Un amigo Que nos hace quedar mal Una enfermedad Una pandemia Quizás no nos guste A quien le va a gustar Sufrir Pero así como José Sin sus enemigos Y sin sus problemas Sin las crisis José sin las dificultades No hubiera alcanzado Los planes Y los propósitos De Dios en su vida De la misma manera Sucede en su vida Y en mi vida Nuestros enemigos Son usados por Dios Para una bendición Inesperada Otro ejemplo De esto Lo podemos evidenciar En la vida de David Recordemos que David Vivió un episodio Difícil En su vida Que fue la rebelión De su hijo A Chalón A David le tocó Huir Porque su propio hijo Se había convertido En su enemigo Mientras David Huía en el camino Apareció un familiar De Saúl El antiguo rey de Israel Quien empezó A maldecir a David Y pensemos Por un momento Si nuestro propio hijo Se ha convertido En nuestro enemigo Y nos toca huir Para que nuestro propio hijo No nos mate O sea Debe ser algo terrible Y en medio De nuestro dolor De nuestra condición De padre Viene una persona Ajena A maldecirnos A tratarnos mal ¿Qué hacemos? Era tan doloroso Y tan indignante El panorama Que uno de los siervos De David Le pide permiso A David Para matar a aquel hombre Que lo había maldecido En medio del dolor Pero David ¿Cuál fue la respuesta? Pero ¿Cuál sería Su respuesta mujer? Si nuestro propio hijo Nos quiere Se levanta en rebelión Bueno Hay que dejárselo a Dios Seguramente es necesario E indispensable Para aprender A depender Solamente de Dios Porque nuestros enemigos Seguramente Siempre Van a ser Una gran bendición Inesperada En nosotros Y veamos Lo que nos dice Segunda De Samuel 16 Del 10 al 12 Y el rey respondió ¿Qué tengo yo Con vosotros Hijos de Sarbia? Si él así Maldice Es porque Jehová Le ha dicho Que maldiga a David ¿Quién pues Le dirá ¿Por qué lo haces así? Y dijo David A Bisaí Y a todos los siervos He aquí Mi hijo Me ha salido De mis entrañas Acecha mi vida ¿Cuánto más ahora Un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga Pues Jehová Se lo ha dicho Quizá mirará Jehová Mi aflicción Y me dará Jehová Bien Por sus maldiciones De hoy En este pasaje bíblico Podemos observar Que David clama A sus hombres Él reconoce su dolor Pero David No se desgasta Porque él sabe Que Dios Puede cambiar Todas esas maldiciones Por bendiciones Inesperadas Los planes Y los propósitos De Dios No serán alcanzados Sin los enemigos Que nos permiten Evidenciar Bendiciones Inesperadas Pero además Que nos permiten Crecer espiritualmente Y avanzar Hacia la tierra prometida La decisión es suya Y es mía Mujeres Todo Es parte del plan De Dios Incluso los enemigos Incluso las crisis Las dificultades Las pruebas Es parte Es parte del plan De Dios Esos rostros Desfigurados Que quedaron Marcados En nuestra mente Son parte De los planes De Dios Para llevarnos Hacia donde debemos estar Dios usará Siempre Nuestros enemigos Para bendecirnos De forma Inesperada Dios usará A las personas Y a las dificultades Para llevarnos Donde debemos estar Porque todos Nuestros enemigos Son la oportunidad Para recibir Una bendición Inesperada De parte De Dios Bueno Muy agradecida Con Dios Por esta oportunidad Que nos da De estar aquí Presente Todos los jueves Y hoy Hemos visto Un tema Maravilloso Maravilloso Que es lograr Entender Cómo nuestros Enemigos Nuestros detractores Son una bendición Inesperada En nuestra vida Para no quedarnos Con ese dolor Ese dolor Que quizás Hemos guardado Por tantos días Meses Años Décadas Ese dolor El cual no hemos Podido soltar Pero que hoy La palabra de Dios Nos permite discernir Y entender Que esos Ese dolor Que causaron Nuestros enemigos Fue una gran bendición Y una bendición Inesperada Para ustedes Y para mí Y démosle gracias A Dios En este momento Ahí donde se encuentra Pongámonos en disposición De gratitud a Dios Por este tiempo Padre de los cielos Hoy te doy muchas gracias Señor Por nuestra condición De ser mujer Te doy gracias Por el privilegio Y la oportunidad Que nos das De estar aquí Todos los jueves En tu presencia Señor Hoy Tú Nos has tenido aquí Para escuchar Señor Que los enemigos Son una bendición Inesperada En nuestras vidas Sí Espíritu de Dios Y cada una De ustedes Ahí donde se encuentra Entrégale a Dios Todo ese dolor Toda esa decepción Desilusión Esa traición Por la cual Por la cual hoy Usted aún Siente dolor Esa herida Que aún sangra Esa herida Que aún No ha cicatrizado En nuestras vidas Señor Por causa De nuestros enemigos Entrégale a Dios Entrégale a Dios Entrégale a Dios Esos rostros Desfigurados Esos rostros Que quedaron Marcados En tu mente Por días Meses Años Décadas Porque damos Gracias a Dios Por nuestros enemigos Hoy damos Gracias a Dios Por aquella desilusión Por aquella decepción Por aquella traición Por aquellos rostros Desfigurados Señor Porque gracias a ellos Tú nos has bendecido Hoy te damos Gracias Señor Porque quizás No lo entendíamos Pero hoy Tú nos has traído Para entender Que son una bendición Y que eran necesarios Porque nada En nuestra vida Hace parte Del azar Porque desde que Tú nos creaste Desde nuestro embrión Tus ojos Estuvieron puestos En ese embrión Tú nos formaste Tú nos creaste Y tú tenías Un plan Y un propósito Y nuestros enemigos Hacen parte De ese plan Y ese propósito Porque tus tiempos No son nuestros tiempos Señor Y gracias Señor Porque tú nos enseñas A ver hoy Los enemigos No como una maldición Sino como una Gran bendición Esa gran bendición Inesperada De nuestra vida José Fue un hombre Que vio la bendición En medio de la adversidad José no hubiera podido Cumplir los planes Y los propósitos De Dios En medio de su familia José necesitaba Ser vendido Necesitaba Ser vendido Como esclavo Necesitaba Que sus propios hermanos Lo mataran Para que José En causara su vida De acuerdo a los planes Y a los propósitos De Dios Y muchas veces Necesitamos Ser vendidos Hasta por los propios Nuestros Hasta por nuestros seres Más amados Necesitamos Ser sacados De nuestro confort Y yo te doy Gracias Señor Porque así como José También hemos vivido Mucha desilusión Traición Decepción Pero Señor Hoy entendemos Que era esa bendición Que necesitaba Porque nuestros tiempos Y nuestras condiciones Y recursos No determinan La bendición De Dios Señor Solamente Tú lo haces José estuvo en la prisión Pero tú siempre Estuviste con él Tú prosperaste Todo lo que él hacía Y hoy En esta tarde Tú me has permitido Entender Y despójese De ese dolor Que llevamos ahí Por días Por meses Por años Por décadas Y quizás Hasta por generaciones Ese dolor De la desilusión De la decepción De la traición Ese dolor De los rostros Desfigurados Y ese dolor Por todo lo que ha causado Nuestra familia Cada vez que nos ha vendido Cada vez que nos ha traicionado Dígale sí Señor Gracias yo te doy Espíritu de Dios Gracias porque yo sé Que tú te levantas Como poderoso gigante Y cualquiera que sea Su situación Dile sí Señor Esta enfermedad Ha sido de bendición Porque me ha permitido Crecer Levantarme Y depender de ti Señor El dolor De mis hijos Perdidos También es una Gran bendición Porque me ha permitido Entender que solamente Dependo de ti Señor Esta crisis financiera Ha sido una bendición Porque me ha llevado A entender Que tú eres el dueño Del oro Y de la plata Y a depender de ti Esta situación De salud Ha sido una bendición Porque me ha llevado A comprender Que tú eres médico Y medicina Por excelencia Y que tú todo Lo puedes hacer Dios no hace un milagro No porque no lo puede hacer Porque Dios es omnisciente Omnipresente Y omnipotente Porque ustedes Si yo No hemos tomado La decisión de fe De creer en él No hemos tomado La decisión de fe De hacer Conforme a la palabra De Dios Nos demanda Para que Dios Obre ese milagro No hemos creído Porque muchas mujeres Han recibido sanidad De parte de Dios Porque han decidido creer Y otras Aún no han recibido Porque aún falta Algo en nuestras vidas Aún falta algo Para ver Ese milagro de Dios Aún falta Un milagro sobrenatural Porque aún falta La fe y la esperanza Puesta en Dios Y dámosles Gracias a Dios Por todos nuestros enemigos Por todas las traiciones Las desilusiones Las decepciones Por todos los rostros Desfigurados Gloria a Dios Señor Porque gracias A todos nuestros enemigos Tú nos has bendecido De una manera Sobrenatural De una manera Inesperada Espíritu de Dios Y nos seguirás bendiciendo Porque hoy ya entendemos Que hacen parte Del plan Y del propósito de Dios Porque los enemigos Son necesarios En nuestra vida Para formarnos Y para crecer Espiritualmente Pero ante todo Y sobre todo Para depender de ti Hoy te doy Gracias Señor Por este tiempo Y esta oportunidad Que nos das De estar aquí En tu presencia Y yo les bendigo A cada una de ustedes A sus familias Ahí representadas Con la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo De Dios Amén Bueno mujeres Muy agradecida Con Dios Por este tiempo Y esta oportunidad Que nos da Vamos a continuar La segunda parte De los enemigos Una bendición Inéspera Un tema Maravilloso Y muy propicio Para todas nosotras Que Dios les bendiga Muchas gracias líder Saber que todo aquello Que nos causa Ansiedad Afán Zozobra Incertidumbre Por la carga Que nos generan Nuestros enemigos Pues debemos De entregarlo A Dios Para que nuestra mente Pueda entender El poder Que tiene Dios Para usar A los enemigos Aún para bendecirnos Esa bendición Inesperada Mujeres Dios les bendiga Un fuerte abrazo Mujeres 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 Gracias por ver el video.